Son espectaculares, Juliado Te dejan el ano así, pero Terzo, Juliado, así, pero Una caricia Es una caricia la que te hacen rico, güey Pero delicioso Y después eso, si más encima, le sumáis ¿Qué te pasa ahí al final? Una toallita de guagua ¿Cachai? Para limpiar todas las menudencias y residuos Y cinerados estos tipos Si llega a pasar eso Güey, te queda el ano, pero perfecto Como guagua 100% limpio 100% limpio, hermano Se los he dicho Cuantas veces, por favor, háganme caso Cómprense un water japonés O en su defecto, un video común y corriente Es la mejor hueá que le pueden hacer A su ano, güey Yo creo que no hay nada más desagradable que andar en el metro Y sentir a un hueón pasado a raja ¿Cierto? Ya, no sean esa persona Ustedes no sean esa persona Cuídense su ano, güey Recuerden que pueden enviar su relato paranormal Señoras y señores Vamos a estar escuchando el día de hoy Relatos paranormales de ustedes La gente Que nos está escuchando acá La gente del rincón Recuerden ampliar Sus horizontes Estamos preparados hoy día Para sumergirnos en las aguas De la incertidumbre y de lo desconocido Porque sí, Mussolini Hoy elegimos creer ¡Pim! ¡Bruh! Perfecto, ya Vamos a empezar Primer audio de la noche ¡Halo! Hola, hola ¿Cómo están? Bueno, soy la Michi Y... Hola En verdad yo les podría contar Muchas, muchas historias paranormales Porque toda mi vida He vivido cosas raras Algunos pueden decir Oh, qué bacán Pero en realidad no es tan bacán Porque igual Ya llega un punto en que Te cuesta dormir y todo eso Pero ya La cosa es que una de las historias paranormales Que yo tengo Hermano, yo de verdad Bueno, si tuviera un fantasma en esta casa Tendría la cámara Tendría la casa llena de cámara Estaría monetizando ese fantasma culeado 24-7 culeado 24-7 La cosa es que una de las historias paranormales Que yo tengo Era cuando yo tenía 10 años Vivía en una villa 10 años Confiamos Confiemos Confiemos Elegimos creer acá En el rincón de Holy Food Y venía del supermercado San Isabel Que cuando veníamos llegando a la casa Vemos a mi mamá en la ventana Y me acuerdo Tan perfecto, chiquilla Me acuerdo tan bien Mi mamá estaba con el pelo tomado Un chaleco rojo Las cortinas amarradas Y le los prendía Ya Y mi tía le dice Oye, Roxana Roxana, oye Oye, hola, Roxana Y como que mi mamá no pescaba Y la Marcela dice como Uy, qué onda esta loca Que no me responde Y ya Entramos a la casa No responde esta chucha Y cuando entramos Mi mamá estaba abajo O sea Fueron segundos, chiquilla Segundo de que nosotros vimos Mi mamá afuera O sea, perdón En la ventana Que la vimos abajo Tomando once Con otro chaleco Con el pelo suelto Con la familia compartiendo Y mi tía le dice Oye, qué haces tú acá abajo Si tú estabas ahí Recién arriba Y mi mamá Y mi mamá No, ¿a dónde, Marcela? Si yo nunca he subido Nada, le dice Imposible Si estaba ahí Recién arriba No, le dice Si yo nunca he subido Y me acuerdo que mi tía Se sienta pálida Todos la fueron a ver Y con todo lo que había pasado Y... Y nada O sea, después de eso Mi abuela confirmó Que no era la primera vez Que veía un ente Que era igual a mi mamá En la casa Oh, un doppelganger Ahí fueron a ungir con aceite De nuevo Porque no era la primera vez Que pasaba algo así Un doppelganger, weón Un doppelganger, weón Y a ungir con aceite Conchetumare, weón ¿Será verdad? ¿Será real? Elijo Creer ¿Se imaginan, weón? Nosotros tratando De hacer psicofonía, weón Y la Fran te dándose peo Al lado, weón ¿Qué vamos a capturar, weón? Nada Capaz que la Fran Pueda captar psicofonías Con los peos Hermano, estaría épico Oh, sería brígido Imagínate, captamos una voz Ya Ya, ya, ya No soñemos, no soñemos Cosas así no van a pasar Porque no vamos a ir nunca al cementerio Porque es media gay Siguiente Tenemos Pueden enviar el suyo Al más 59-79-79-32-25-0-7 Muchachos Del Rincón Paranormal Recuerden, weón Hoy Elegimos creer Buenas, Jotikú Hola Oye, yo te voy a contar Un relato paranormal Uh Cuando se murió mi tata Ya Por ahí, por esa época Mi tata era la única persona Que quedaba viviendo Con mi abuela En la casa de ella Ella todavía Como que Es consciente Voy a hacer sus cosas Ya Pero Por ahí, por la época En que a mi tata Se lo llevó Un cáncer De pulmón Hermano Puta Por fumón Cabro Dejen el cigarro Dejen el cigarro Se van a terminar muriendo Yo me fui a quedar Esa vez con mi abuela Cuando había pasado La hueá Estaba con muy fresco Obviamente la herida Toda la hueá Entonces me quedé con ella Y esa noche Mis tatas Dormían en piezas separadas Ya Yo me quedé en la pieza Que era de mi tata Y estaba de noche Debían ser como las 10 de la noche Por ahí Y te juro Sabes que Yo no me podía dormir No me daba miedo Estar en la pieza De un difunto Pero como que no A mi siempre me ha costado dormir Ya pero el caballero Si tenía ese cáncer No murió en la casa Porque murió en el hospital Básicamente Entonces Como no quería salir Porque hacía careta de frío En invierno Abrí la ventana Me puse ahí Medio cuerpo Fuera de la ventana Y me puse a fumar un pucho Y Juliado Así No aprendiste nada De tu abuelo Nada El viejo se fumaba Una cajetilla diaria Todos los días Y terminó muerto Así querés terminar tú Dígale no al cigarro Si a la droga Me puse a fumar como un rato Habrá pasado un minuto Y sentí que tosían Detrás mío hermano Y no cualquier tos La tos de perro De tu abuelo Reconocí esa tos culia Era la tos de mi tata Que se había muerto Conchetumare Que estaba tosiendo Detrás mío culiao Y la sentí así Pero súper fuerte Súper clara culiao Pero sabés que me congelé Y dije No esta weá Porque yo como que Soy de esa gente Que tiene la creencia De que si yo No le hago saber A la weá Que yo sé que está ahí No me va a hacer nada Y no va a continuar Penándome Conchetumare Entonces como que lo ignoré Y dije No weá No 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 Estás imaginándote weá No 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 Estás el weón No Y ya Como que me terminé Cigarro Así como haciéndome el weón Se terminó su cigarro Viste Se lo terminó el culiao Weón Después cagado de miedo Me di vuelta Ni cagado de miedo Dejó de fumar Y puta Obviamente estaba solo Weón Así que eso Me puse a fumar En la pieza De mi infunto abuelo Y el weón Me penó Brígido weón Saludos tío Jody Que tenga buena noche Yo creo que Una de esas Mis peores pesadillas Weón Estar tranquilo Solo Tú Pensando que estás Absolutamente solo En una pieza O en un sector O en un lado En una pieza peor todavía Y que si estás por detrás Weón Un weón Tosiéndote weón Y que sea Black Bestia Negra En pelota weón ¿Se imaginan esa weá Culiao? ¿Se imaginan esa weá Conchetumare? Esa weá No se la encargo a nadie Culiao Con el hoyo abierto Tosiendo como perro Desnudo En cuatro patas Bestia Negra Black Yo creo que son mis peores Pesadillas weón Siguiente Aló amigo Que nos viene a contar El día de hoy Acá en este rincón Paranormal Muy buena noche Nicolás Perdón si se escucha El león de fondo Pero los audífonos Inalámbricos Que tenía Se le acabaron La batería Chuta ya Yo le voy a contar Una historia De cuando yo era chico A ver Y dirá Puta cuando chico Uno no recuerda Muy bien las cosas Pero Pero Este es una historia Que Digamos Hemos Haber durado Porque No estaba solo Lo vio otra persona Y mi hermano mayor También la recuerdan Hay testigos Tal como yo Me guste Pasa Que yo cuando yo era chico Iba de vacaciones A una casona Que estaba En el puerto Las Ventanas Que hoy en día Es un pueblo Fantasma En esa casona Casona de puerto Las Ventanas Vivía Mi abuelo Durante las vacaciones Y mi abuelo ya Para cuando Yo estoy contando esto Mi abuelo Ya había muerto Y yo con mi hermano Estaba jugando Alrededor de la casona Cuando A estos sacos de hueas Se le ocurre La brillante idea De empujarme Adentro Del lugar De la casona Y dejarme encerrado Allá adentro Porque Chistoso Chistoso El estado en el que Estaba esa casona Era una hueá Tan vieja Y tan demacrada Como yo Que ya de por si Daba miedo Entonces yo Me empecé a asustar Y empecé a golpearle La puerta Y creí que me dejaron salir Y es lo que estoy Golpeando la puerta Para que me dejen salir De atrás mío Se aparece un viejo Y se me acerca Y yo lo recuerdo Muy claro Era un viejo De como dos metros Bigotón Gordito Colorín Colorín de piel Me refiero Porque tenía el pelo blanco Con Con una camisa cuadro Y rascándose un dedo Rascándose un dedo Y yo me recagué De miedo Pues Que empecé Y ahí me dejaron salir Mi hermano Diciendo No debería haber nadie Así como que Con quien te toque No me toque con un viejo El viejo pascuero Y le doy la descripción A mi familia De lo que yo vi Y me dicen Ese es tu tata Y el abuelo Lleva muerto Seis No Lleva muerto Más de seis Lleva mucho tiempo muerto Murió al mismo tiempo Que yo nací No Ese viejo Ese rascada El teo Igual que tu tata ¿Era tu tata? ¿Era tu tata? ¿O el viejo pascuero? El dedo sin uñas Ya Pero no se pongan Ordinarios Bueno era un niño Huevón ¿Cómo se está rascando El dedo sin uñas Enfrente de un niño? Entonces ellos no lo vieron Fui yo el que lo vi Y según mi descripción Calzaba con alguien Que yo jamás había conocido Ese 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 Tu tata murió Murió de picazón de dedo Le picó tanto Que se le terminó cayendo Me gusta esta foto De contexto Para poner en el contexto De la casona que estamos hablando De hecho si analizamos bien Puede que veamos al abuelo Rascándose la corneta Aquí atrás En una de estas ventanas Lo más seguro es que esté Bueno la foto no ayuda mucho Pero Podría ser Mira ahí Ahí hay como algo extraño ¿Y por qué se rascaba? No sé Habrá sido algo característico El abuelo Una historia que le pasó A mi mamá A ver Ya mamá me contáis A ver qué le pasó a la tía Lo que Lo que viste Cuando fuimos a la playa En realidad yo no vi nada Sino que sentí Me acuerdo que Ustedes eran chiquititos Y Me levanté a hacerle Las mamaderas temprano Camino hacia la cocina Y siento así Pa, pa, pa Como tres pasos más o menos Como que alguien corrió Hacia donde yo estaba Le digo ya Pues déjense Déjense de bromear Así como que pensé Diga weyar nomás señora Diga nomás Diga nomás tía Diga weyar Que dicen de weyar Los cabros culiatos Al otro día Volví de nuevo A levantarme en la mañana Y esta vez Se prendió la televisión Se subió el volumen Se bajó Y se apagó Uuuu Fue la pesada de mi cuñada Y Y también Eh No me dijo nada Después Me contó Que Siempre pasaban Eh En la playa cosas Y como que Hay alguien Que bromea Que Que bromea Porque Ahí me Me empezó a contar Lo que le había pasado A varias personas Y se cagaba En la risa Su cuñada Se cagaba En la risa Nomás No Mira aquí Este La van a trolear La van a trolear La van a trolear La van a trolear a la Mirta Mira 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 La Mirta Mira que buena la Mirta No Que falta de respeto Tienes que avisarle A uno Como te Vaya a una casa En Bruja Y más encima Ni te avisan Concha de su madre Esto igual Lo puede matar a uno Eh Ahí uno piensa Realmente De que Chuta No fueron Personas normales Sino que fue Alguien Alguien Un fantasma Que te estaba molestando Así que eso Gracias Eso pasó Gracias Gracias Cayeron roncando al lado Gracias Gracias por compartir Señora Gracias Mándale saludos A tu mami Amigo Bueno Y estaré subiendo La La tía Está bien Gracias por haber compartido Gracias por haberse dado el tiempo De compartir Su historia con nosotros Yo le pido disculpas Por todas las faltas De respeto Que escriban en el chat Que Instagram de la dama Que señora Deme la mamadera a mi Oigan Respeten Pos weón Respeten Pos weón Podría ser su mamá Conchas de su madre Weón Respeten a la tía Weón Y no sé por qué se calen La señora empezó a hablar Y todos así Con la cara El bestia negro Orgasmeado Todos los culiados Tía Deme la mamadera a mi Tía Deme la mamadera a mi Tía Los weón Enfermos Enfermos Eso es lo que son Enfermos Seguimos En esta noche paranormal Más 569 79 32 2507 Tía Adópteme Puta weón Pero todos con mami issues Aquí Ya No sabían al chancho Se pasan Chuta ASMR No Me dio asquito Me dio asquito Vamos con el siguiente Aló Hola muchacho En el contexto No es propio mío Pero si le pasó a mis tías Ya Porque si le ponen al contexto Ellos vivían Como tipo campo Porque era como renaico Bueno el pueblo se llama renaico Que es como campo Ya Y la casa donde vivían Estaba literalmente Al lado del cementerio Así como Ay no El patio 5 metros Y empezaba el cementerio Así o sea Cuando el chico que iba para allá Iba al baño Que el baño estaba afuera Más encima Más encima Estaba al lado del cementerio Porque acá hay ahí Con los muertos La cosa es que se reunieron Con varias personas A carrera Y mi tía Se curó Se curó raja La señora Y la cosa es que empezó Como entre Invocar Y insultar Al diablo Pero por qué La cosa es que La otra persona decía No Que se calmara Que no hiciera esa hueá Porque me hacía Estaba en el cementerio Y siempre pasaban cosas Ya Se curó la mirta Va a empezar a invocar Al diablo Trae el agua bendita Lucho Te ha pasado un lapso De 5 minutos Y la casa empezó Como a temblar Así como un tipo Terremoto Y se asustaron Pero Decían que Las personas Que estaban acompañando Que estaban menos Ebrios Literalmente Uno de los comedores Estaban como a la vista Los dormitorios Estaban a la vista Del comedor Y literalmente Dicen que Juran de guata Que vieron A uno de mis primos Levitaba en el aire Así como saltaba En la cama Y entre que Él saltaba A la cama Así como caga Que lo tenía agarrado Y la casa Se movía Justo llegó Otro primo A la casa Que venía de la iglesia Porque él era cristiano Y vio la caga Que estaba quedando Y como que Se arrodilló Pasó como a santificar La casa Y ahí como que Pasaron un par de minutos Y se calma la cosa Yo hubiera sido tu primo Llevo ayer Llamo a los Paco Al tiro Con la media distorsión Que tenían tus tíos Que chucha Que no tomé mal La señora Media cagada Que tenía Más de la que vivían Lado en cementerio Así que eso A ese día Algo le echaron al vino No puede ser No puede ser Era prácticamente Proyecto X Esa hueá Estamos todos locos Qué mierda Buenas, buenas Don Papi Nicolás ¿Cómo están? Eh amigo Pero qué causa Buenas noches Este Aprovechando este Pequeño rincón paranormal Bueno Quería contar Una pequeña Anécdota Que me ocurrió Junto Con mi madre Lo que pasa es que Mi madre Es de Un pueblito De Zacatecas Que allá Está olvidada Por la mirada de Dios Allá viene México Donde nada más Viven como 200 personas Ya Y pues es puro anciano Puro ancianos Están todos viejos Y en un viaje En Zacatecas Mi madre me dijo Ven acompáñame a Pues a dar la vuelta Entonces En una En una vuelta Que dimos De De una esquina Me doy cuenta Que a lo lejos Había una persona Que venía Hacia nosotros De Más de Dos metros Eh Y parecía Parecía como Anciano O sea Todo Doblado Así Todo No sé No mames Mi Oscar Y me quedé Paralizado Cuando Pues me di cuenta Cuando lo vi Y mi madre También se quedó Paralizada Y nada más Vi como Se iba más Y más Acercando Hasta que quedó Enfrente de nosotros ¿Y de qué parte Era real? Nos gruñó ¿Ya? Y pasó de largo ¿Era el diucón? Y yo seguía Pues Paralizado Como piedra ¿Era quien le pudo decir Diucón? Era el pijón Y haga los dos minutos Que pasó eso Y pude moverme Simplemente Mi madre me dijo No mires atrás Y solo sigue caminando No mames Mi Oscar El 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 Pues no Nunca me había pasado Algo así De De fuerte Si me había pasado Alguna que otra cosa De que alguna Puerta con seguro Se abre Cosas que se caen Cosas que se mueven Porque Pues a mi familia Pues si le pasan Cosas así Pero Nada Así tan fuerte Como ver algo Que no Tiene Pues Ninguna explicación Más que Pues que Simplemente Esa cosa No era humana Saludos hermano Hermano mexicano Muchas gracias amigo Se te quiere we Se te recontra Quiere we Gracias por compartir amigo De verdad Y también muchas gracias A todos los que mandaron Les pido mil disculpas A los que no alcancé a escuchar Sé que fueron algunos Que se me quedaron ahí En el tintero Les pido disculpas Si quieren pueden Reenviar su audio Para el próximo rincón Y Ahora Vamos a pasar A ver videitos Vamos a ver videitos Tengo varios Que me enviaron Coño ¡Mucho! Te juro que no Te juro que me olvides ¡Clonche tu mare! Me confesa tu valor ¡Holra tuya hueón! ¡Cua! veux